Los responsables de adquirir más de 6 mil láminas con alta concentración de plomo y destinadas a viviendas de familias marginadas en el norte del Estado tendrán que ser castigados por poner en riesgo la salud de un sector vulnerable de la población. Esto lo pide el coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso, el abogado Sergio Contreras Guerrero, luego de manifestar que tendrán que ser las autoridades estatales las que atiendan también el tema de salud de los guanajuatenses que buscando recibir un beneficio ahora pueden estar en serios problemas. En entrevista telefónica con el legislador local comentó que la polémica adquisición, una más en la administración de Miguel Márquez Márquez, es una raya más al tigre, esto también lo dijo, en medio de los señalamientos de otras licitaciones polémicas y adjudicaciones como las de las tabletas, la compra de medicamentos, entre otros servicios. Escuchemos al diputado del Partido Verde Ecologista. Y vamos a hacer un posicionamiento sin lugar a dudas sobre este tema. Que va más allá, como bien lo mencionas, el tema de 7 millones de pesos repercute en la vida, en la salud de los guanajuatenses, que es lo más importante. Y yo lo hago como a modo de comparativo en todas las particularidades que se han estado generando en este tema de las láminas del doctor Mora, equipararlo también al caso de los medicamentos que ya habíamos señalado con anterioridad. Empresas, en torno a llegada a nuestro estado, domicilios que no coinciden. Bueno, una perspicacia total para los diputados del Verde que generan los actos que ha realizado el Comité de Adquisiciones. Y pues esperemos que en este caso, pues exista una responsabilidad criticada por parte de las autoridades correspondientes. Zona Franca también buscó entrevistar al Secretario de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno Estatal, Juan Ignacio Martín Solís, para conocer los estándares de calidad que se establecen al momento de adquirir bienes o servicios. Sin embargo, la respuesta dada desde la oficina del funcionario estatal fue que no habría ningún pronunciamiento. Esto porque el gobernador Miguel Márquez ya había declarado sobre el asunto. Sin embargo, la declaración de Márquez, obtenida en entrevistas de banqueta, como les llamamos, se limitó a decir que sería complicado poder retirar las láminas con plomo. También se buscó al director del DIF estatal, Alfonso Borja, para conocer qué procedía después de revelarse que las láminas pudieran perjudicar la salud de los beneficiarios. Esto en el mediano y largo plazo, pero hasta el momento tampoco hay respuesta del sistema DIF estatal.